Muy bien amigos, ya se acerca año nuevo, nos tendremos que poner de acuerdo que hacer ok. Simón a la mona yo iré a comprar los foquitos de navidad. Yo voy a comprar unas cosas al igual, Martí compraré unas donas. Yo acompañaré a mi sobrino a traer cosas que ya no le quepan xd jajaja, vamos. Haremos equipos, Emi y Warren juntos, Joanna y Joe juntos, yo y Natalie juntos. Bueno nos vemos luego, se traen un sesgo banquete jaja xd xd xd. Muy bien, ya estamos en la tienda para comprar las luces de navidad, y ellos van por un pavo, y un vino o un pastelote enorme para poner ambiente no crees. Ok vamos a llevarnos las luces navideñas, puede hacer falta xd. Muy bien ahora vamos a comprarnos una mayonesa y un pavo y ese pastel enorme para ponernos ambiente, no crees? Ok, vamos por una mayonesa, va a hacer falta para después, ya vengo y compra lo que vayas a comprar. Entonces aquí me quedo no más montar de los otros sueños ya fueron a comprar el vino al centro. No puede ser ya me case mejor me vuelve a las calles de la cabecera reencontrada. Bueno Natalie, aquí estamos para el que te vas a llevar y yo lo pago, escoge el que más te guste por mi no hay nada con confianza jaja xd. Ok, yo voy a escoger uno pero ni barato, a ver maestro venga para acá que yo quiero uno por favor. Gracias. 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 Gracias.